Voy a volver a ese lugar y a buscarme la manera de volverte a encontrar Voy a rendirle cuenta el tiempo pa' demostrarte lo que siento Y lo que sientes al verme pasar, encontraré la manera de volver a verte contigo Dile que sabes que no voy a detenerme, vuelvo tan solo pa' poderte besar Me vuelvo loco cuando estoy contigo, dale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme en el camino Me vuelvo loco cuando estoy contigo, dale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme solo en el camino Cuéntale que con su forma de mirarme, sabe que volverá a encontrarme Ella volverá a extrañarme Márchate de mi vida, sin querer decir nada Caminaste hacia otro paso que el ojo no lo alcanzaba Y volverá conmigo, por la forma en que me miras Se encendió, dale en el camino Será nuestro destino Me vuelvo loco cuando estoy contigo, dale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme en el camino Me vuelvo loco cuando estoy contigo, dale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme solo en el camino Tenerte de nuevo con tu carita bonita Iluminar con tus ojos la oscuridad de mi vida Desde hace tiempo sigo esperando el momento Para decir lo que siento y que me entregue tu amor Voy a volver a ese lugar Y a buscarme la manera de volverte a encontrar Voy a rendirle cuenta al tiempo Pa' demostrarte lo que siento Y lo que sientes al verme pasar Encontraré la manera de volver a verte conmigo Dile que sabes que no voy a detenerme Vuelvo tan solo pa' poderte besar Me vuelvo loco cuando estoy contigo Cuéntale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme en el camino Me vuelvo loco cuando estoy contigo Cuéntale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme solo en el camino Me vuelvo loco cuando estoy contigo Cuento las horas pa' verte conmigo Sé que no te irás por no dejarme en el camino Me vuelvo loco cuando estoy contigo Cuéntale y dile que cierro el sentido Sé que no te irás por no dejarme solo en el camino Ayer no diré Ahora dime que lo nuestro se está herendo y solo quiere buscarme Dime que este amor nunca se fue al olvido y que desea besarme Pídeme que no me aleje de ti Te marchaste sin decirme nada Y nuestra historia se queda en cuanto vea Quiero volver a sentir Esa locura corazón que me mata Pasa el tiempo y no puedo olvidarla Y tan solo me quedará su mirada Quiero volver a sentir Esa locura recorriendo mi cuerpo Y tú me bailas pidiéndome besos Que sea la cosa de este amor eterno Déjame decirte que me muero por besarte Si ese silencio que me causa locura Para volver a buscar en ti Y ahora te quedas si bien es Decirme que te cansaste de curar y cicatrices Que dejo el corazón Tanto dolor por no tenerte conmigo A la gente ya me lleva Si se queda mi vera Puro un amor eterno Nadie va a detenerla Si te miro y me pierdo Nostradando a la deriva Como un loco perdido Que no tiene salida Quiero volver a sentir Esa locura corazón que me mata Si pasa el tiempo y no puedo olvidarla Y tan solo me quedará su mirada Quiero volver a sentir Esa locura recorriendo mi cuerpo Si tú me bailas pidiéndome besos Que esta es la causa de este amor eterno Querido diario Te escribo cada noche Otra vez la he soñado En tu lado veo su nombre Sé que te dijeron cosas malas de mí Por eso no te atreves a sentir Que sabe la gente Si mi cabeza solo piensa en ti Más y más y más decir Que si tú me quieres yo te quiero amar Tomeme la mano y écheme a volar Que yo te prometo no soltarte jamás Ahora dime que lo nuestro se está heriendo Y solo quiere buscarme Dime que este amor nunca se fue al olvido Y que desea pensarme Pídeme que no me aleje de ti Te marchaste sin decirme nada Y nuestra historia se quedó en cuento de hadas Quiero volver a sentir Esa locura corazón que me mata Si pasa el tiempo yo puedo olvidarla Y tan solo me quedará su mirada Quiero volver a sentir Esa locura recorriendo mi cuerpo Si tú me bailas pidiéndome a beso Que esta es la causa de este amor eterno Que bonito imaginar De tenerte conmigo en la inmensidad Enredarme en tu pelo Sabes por ti lo que siento Dime si tú quieres volver Al lugar donde no vivo por primera vez Y jugar como niño acondenendo de nuevo Diciendo no te quiero Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hasta que pierda el sentido Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hasta que pierda el sentido Donde se quedarán los veres Escrito en un papel Que yo te escribí por primera vez Donde nunca dejaste de ser La inspiración que me invade la mente A soñar contigo y por siempre tenerte Mirándote a los ojos Pidiéndote en silencio Que conmigo tú te quedes En tu universo siempre te dará un beso En mi poesía dejaré los recuerdos De ese barco que nunca llegara Fue el hecho Por siempre navegará Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hasta que pierda el sentido Contigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo Siento que eres el motivo La luz que me ilumina hasta que pierda el sentido Debo decirte que tú eres mi inspiración Que tú eres mi canción En mi noche de desveno En mi noche de desveno Por ti me acerro al silencio En mi noche de desvenso En mi noche de desvenso En mi noche de desvenso De eso se me ilumina hasta que pierda el sentido Conmigo lo quiero todo Sin ti ya no encuentro el modo, siento que eres el motivo La luz que me ilumina hasta que pierdo el sentido Ya ves Rodríguez Sabes que siempre te he querido y que nunca te he fallado Cómo duele y el amor cuando no está aquí a mi lado Intentando yo olvidarte, yo me fui con mi amigo Porque no quería abrazar tu recuerdo en el olvido Son tus besos, los que me gustan y ya te lo digo Si ya no los tengo corazón, ¿pa' qué quiero otro beso? Son tus besos, los que yo quiero que beses mi boca Y si me provocas, te llamaré mi loca Yo soy cual es tu destino, no hace falta decir nada Para saber que tus caricias me dejaron sin palabras Cada noche lo recuerdo cuando estaba aquí a mi lado Y un toy en el camino, ¿cuántas veces te he soñado? Te he soñado No, no, cuántas veces te he soñado De tener estar aquí a mi lado No, 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 no Son tus besos, los que me gustan y ya te lo digo Si yo no los tengo corazón, ¿pa' qué quiero otro beso? Son tus besos, los que yo quiero que beses mi boca Y si me provocas, te llamaré mi loca Yo te llevo pa' la luna, sabes que como tú ninguna Que me enamore de tu cintura, tus labios caramelos son mi locura Pa' todos mis males tú eres la cura Y por besarla pierdo la mente, la voy buscando frecuentemente Ella es mi locura, me muero por venerte Sabes que siempre te he querido y que nunca te he fallado Cómo duele y el amor cuando no está aquí a mi lado Intentando yo olvidarte, yo me fui con mi amigo Porque no quería abrazar tu recuerdo en el olvido Son tus besos los que me gustan y ya te lo digo Si yo no lo tengo corazón, pa' que quiero otro beso Son tus besos los que yo quiero que beses mi boca Y si me provocas, te llamaré mi loca Yo te llevo pa' la luna, sabes que como tú ninguna Que me enamore de tu cintura, tus labios caramelos son mi locura Pa' todos mis males tú eres la cura Y por besarla pierdo la mente, la voy buscando frecuentemente Ella es mi locura, me muero por venerte Me muero por venerte Son tus besos los que me gustan y ya te lo digo Si yo no lo tengo corazón, pa' que quiero otro beso Son tus besos los que yo quiero que beses mi boca Y si me tocas, te llamaré mi loca Hoy quiero cantar al cielo que te echo de menos Siento que cuando estabas a mi vera se paraba el tiempo Sabes que dejo tu historia en poesía Pa' que sepas que pienso en ti noche y día Para no acabar con este recuerdo Yo es que por ti daría la vida Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Para seguir adelante aunque no estés conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Dime qué hacer para venerte y tenerte conmigo Yo no puedo abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Y ya no puedo olvidarte de mi mente Sacarte, sigo buscando el sueño Que todo sea como antes Que te quedes conmigo Que crucemos el camino Que la luna se nos haga testigo Y ya no puedo olvidarte de mi mente Sacarte, sigo buscando el sueño Que todo sea como antes Que te quedes conmigo Que crucemos el camino Que la luna se nos haga testigo Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Para seguir adelante aunque no estés conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Dime qué hacer para venerte y tenerte conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Tú me protegerás la estrella que anumbre mi mente Tú me proteges desde el cielo mi ángel En cada paso que yo vestí contigo Porque prometo no olvidarte Quédate siempre conmigo Y por las calles Y por las calles grito tu nombre Sintiendo tanto cariño Cómo me duele ver que te has marechado Me duele ver que te has ido Hoy quiero cantar al cielo Que te echo de menos Siento que cuando estabas a mi vera Se paraba el tiempo Sabes que dejo tu historia en poesía Pa' que sepas que pienso en ti noche y día Para no acabar con este recuerdo Yo es que por ti daría la vida Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Para seguir adelante Aunque no estés conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Dime qué hacer para venerte y tenerte conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre serás la estrella que anumbre mi camino Dime qué hacer para venerte y tenerte conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Si tú recuerdas a mí me estás matando Pasa la noche y te sigo pensando Ya no me olvido de ti Ya no me olvido de ti Si no soy ese con el que soñaba Si despierto y ya no veo tu mirada Volve y no me dices nada Mátame Finge que me quieres ya me enloquecer Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Sufró esta condena por volverte a ver Miénteme Sueña cuando estoy contigo y siénteme Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Y dime que lo sientes lo mismo que ayer Porque te quiero tanto y tanto y tanto Y tú me has dado tanto y tanto y tanto No dejo de pensar en todo lo que está pasando Porque te quiero tanto y tanto y tanto Y tú me has dado tanto y tanto y tanto Porque te alejas y la vida tú me estás quitando Mátame Finge que me quieres ya me enloquecer Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Sufró esta condena por volverte a ver Miénteme Sueña cuando estoy contigo y siénteme Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Y dime que lo sientes lo mismo que ayer Mejor no digas nada Acaba ya este juego Si tú por mí no sientes lo mismo que yo por qué estoy sintiendo Mirando ese reloj que ya no marca las horas Cortando una sonrisa que por dentro muero Mira mi corazón que late como yo ahora Sin ti se tiene el cielo de negro Si tú recuerdas a mí me estás matando Pasan las noches y te sigo pensando Ya no me olvido de ti Ya no me olvido de ti Si no soy ese con el que soñaba Si despierto y ya no veo tu mirada Por hoy no me dicen nada Mátame Finge que me quieres ya me enloquecer Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Sufró esta condena por volverte a ver Miénteme Sueña cuando estoy contigo y siénteme Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Dime que lo siente lo mismo que ayer Mátame Finge que me quieres ya me enloquecer Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Sufró esta condena por volverte a ver Miénteme Sueña cuando estoy contigo y siénteme Vuelvo a ser el mismo desde que te amé Dime que lo siente lo mismo que ayer Locamente me he enamorado de ti Locamente sin ti no puedo vivir Locamente tú eres quien me hace feliz Locamente tu amor lo quiero pa' mi Locamente Alí, alí, alí Locamente Alí, alí, alí Locamente Alí, alí, alí Yo no había sentido un amor tan grande hasta que te conocí Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mí Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar juntos los dos No voy a rendirme y quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor Locamente me he enamorado de ti Locamente sin ti no puedo vivir Locamente Locamente Tu eres quien me hace feliz Locamente Tu amor lo quiero pa' mi Locamente Alí, alí, alí Locamente Alí, alí, alí Locamente Alí, alí, alí Locamente Para mí Para mí en la vida Locamente Tu amor lo quiero pa' mi Locamente Alí, alí, alí Locamente Locamente En enamorado de ti, locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mi Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, locamente Locamente, locamente Locamente, locamente Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Que en el amor camine con ojos cerrados Tuvieron que quitarme la venda a tu mano Gracias a ti yo me sentía mejor persona Me hiciste bien y me sacaste de lo malo Y me comentan que estás con otra persona Que su te quiero lo demuestra con regalo Y es que el amor no se compra con el dinero Y creo que esa parte no te la enseñaron Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo vi en esta vida todo se pagaba Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo vi en esta vida todo se pagaba Tú me dijiste que lo nuestro llegaría a la luna Pero te deseaste con lujos, collares y fortunas Y yo que más no te podía querer Hoy en día ya no confío en ninguna Pa' que no me vuelvan a joder Que bastante ya pasa con una Dicen que de amor nadie se muere Pero duele mucho hasta que cura Vuela, pero vuela lejos Que no te quiero cerca de mi vera Cerca de mi vera Y yo quisiera quedarme contigo Pero al final lo malo es lo que pesa Lo malo es lo que pesa Ni tú eras tan malo ni tú eras tan buena Siempre puse causante de mis problemas Yo que fui culpable del delito de quererte Y en la cárcel de tu cuerpo yo cumplo condena Y te quedaste fuera Te espero estar sola que tu amor me duela Puro papá siempre pero ella fue pasajera Y ahora me va bien Y se me cela por las redes porque ando con una nueva Bloqueado cabrones Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Me dio miedo besarte, cuando te besé, me dio miedo enamorarte, cuando me enamoré, fue imposible olvidarte. Eres mucho de mis sueños, eres bella melodía, eres puro sentimiento, eres mi noche y mi día. Eres mucho de mis sueños, eres mi noche y mi día. Eres mucho de mis sueños, eres mi noche y mi día. Ella es la más bella melodía, la que usa mis sueños y me enamora más cada día. Ella, me hace vivir un mundo diferente al que yo vivo, hoy ya soy capaz de mantenerme en el olvido. Mira, gitanita mía como te camelo, me gusta tu cara guapa y tu pelillo negro. Si no te tengo a mi lado, yo me desespero. Niña, por tus labios rojos, yo estoy que me muero. Si no te tengo a mi lado, yo me desespero. Mira, gitanita mía como te camelo, me gusta tu cara guapa y tu pelillo negro. Por tus labios rojos, por tus labios rojos, yo estoy que me muero. Si no te tengo a mi lado, yo me desespero. Ay, 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 mira lo que te camelo, mira lo que yo te traigo. Por tus labios rojos, por tus labios rojos, por tus labios rojos, por tus labios rojos, por tus labios rojos. Ay, 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 mira lo que te camelo, mira lo que yo te traigo. Un amor puro y verdadero, vamos a cuidarlo. Ay, 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 ay que te abrazaras, diciéndome que era el único hombre al que siempre amaba, soy un pobre vagabundo que navega entre tu cuerpo, vivo de recuerdos y sigo siendo el mismo loco que te cantaba por las noches, y me lo vino. La noche va cayendo, tú aquí no estás, porque te marchaste, no sé qué hice mal, sigo caminando desde que te marchaste, buscando encontrarte, pero tú aquí ya no estás, necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor, que sigo caminando y no te encuentro, necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor. Me dicen que soy como un perro vagabundo, que voy vagando en contra del aire, quiero tu cuerpo que más dará la vida, sin ti no soy nadie, estoy loco de amor por ti, sin ti mi vida no soy nadie, no me di por vencido, nunca te olvido, y ahora te vas. No me doy por vencido, seguiré al destino, pa' buscar tu camino, pa' volverte a amar, necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor, que sigo caminando y no te encuentro, necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor. Debes saber, que si algún día te vas, me matará mi dolor, navegaré con tu amor. La noche va cayendo, aquí no estás, porque te manchaste, no sé qué idea. A estas alturas todos saben que viene de las altas intimidades, me secuestra cuando nadie es presente de sus maldades, me domina, hasta beba destacan sus dominales, si le tiro mis vales me saca de mis gananciales, una diabla, un perro con ella quiero estos finales, por la noche son malos, pero a los dos sentimentales, esta nena que tiene la poción cura de mis males, y como lo nuestro nunca verás igual, eh. Necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor, que sigo caminando y no te encuentro, necesito que vuelvas sin ver la cura, indéctame tu amor. Yo, podrás comprar la cama, pero no el sueño, puedes comprar el reloj, en cambio no el tiempo, ok, arroba el viejo rapido y una banda, Dino Moreno, Palman Real, Chulitos, Rock, Ball, Dino, Alright, los mejores del mundo, Dime Hey, dime cómo fue, que el tiempo se llevó todo lo que pudo ser, dime cómo fue, no hay nada en mi interior y solo sé, que alguna vez, tú viviste en mí. Ya, el tiempo pasa y todo sigue igual, y tus recuerdos perduran mi ser, cierro los ojos y no estás aquí, llevo tu nombre grabado en mi piel, yo voy sin rumbo, no sé dónde ir, no tengo claro, quiero estar sin ti, quiero estar sin ti. Vete, se han acabado las ganas de verte, con tu mentira no puedo quererte, vete de mi vera que no quiero verte, vete. Y yo te digo vete, se han acabado las ganas de verte, con tu mentira no puedo quererte, que te de mi vera que no quiero verte, vete. Y yo te digo vete, vete. Y es que ahora me siento feliz Y sin ti vivo mejor Es que yo no soy pa' ti No vives en mi interior Sé que te mueres por mí Y quieres estar cerca de mí Pero yo no juego con tu amor Coge tus maletas y te digo vete Vete de mi vida, vete para siempre Coge tus maletas y te digo vete Vete de mi vera que no quiero verte Ya que el tiempo pasa y todo sigue igual Y tus recuerdos perduran mi ser Cierro los ojos y no estás aquí Llevo tu nombre grabado en mi piel Yo voy sin rumbo, no sé dónde ir Lo tengo claro, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti Vete Se han acabado las ganas de verte Con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi vera que no quiero verte, verte Y yo te digo vete Se han acabado las ganas de verte Con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi vera que no quiero verte, verte No, 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 no Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Yo me había sentido un amor tan grande hasta que te conocí Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mí Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar juntos los dos No voy a rendirme, quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Para mí en la vida tú lo eres todo Yo sin ti me odio amor Porque yo te amo infinitamente Tú eres mi única ilusión No me importa nada lo que nadie piense Ni lo que digan de ti Yo sé que eres bueno, yo sé que me quieres Y a tu lado yo soy feliz Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, locamente Locamente, locamente Locamente, locamente Locamente, locamente Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí Welcome to the party, loco Dímelo yo, Chuel, ser de cama O de chinalería, Moncho Chabela Venga Moncho, pégatelo, ¿cómo es? Raca, taca, 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 taca Que mira cómo viene, ella se pone a gozar Como lo baila a la gitana, guapa, bonita Sé que tiene, pero ella, mi mesita A mí me tiene loco con ese tumbado Y las que tengan vida, que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado Con el pelito suelto y el pompe apretado Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo Que lo que quieres es que yo te busque Yo el paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, racata, hasta que tú sudes Y como suena rico, rico Con origina de caño, bicha, me ataca, mentito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te tinta el culito Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Venga, yo tué, pégatela, ¿cómo es? Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Válemos pegadito y deja que me ponga atrás Y embrujame, contra las paredes, trújame Ambre tuyo y esta noche, úsame Y no me pongas freno, que no soy nada bueno Tengo tu vaina en la juca De Cuba tengo pa' ti me suca Con tu beso me cambia esta la ruta No tengo miedo, se quemó mi puta No seas tan fina y seas más bruta Sé de cama, pégatela, ¿cómo es? Vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Está tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gata Jajano, ¿qué ha pasado? Jajano, ¿qué ha pasado? Venga, lía, pégatela como es Ando arrebatado con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga, niña, pégatela como es Venga, niña, pégatela como es Venga, niña, pégatela como es No sé quién eres, pero me tienes envuelto Trata con más mujeres, pero con ninguna resuelto Tú tienes algo que enciende lo que hay dentro de mí No pienses tanto que sabes que yo estoy puesto Se me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Ya me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Con las ganas de verte Por ese culo yo voy a recogerte Viendo tu TikTok yo me pongo caliente Me desespero, me tienes impaciente Las ganas no mienten Y entonces, dime por qué no respondes Solo dime cuándo y dónde Que yo te voy a llegar Y entonces, dime por qué no respondes Solo dime cuándo y dónde Dime que ya voy pa' allá Ya me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Ya me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Te llamo, pero tu teléfono ocupado Por eso yo te digo, vela, chao, chao, chao Y si tú me quieres, bebé Y tírame un DM otra vez Dale, ponte pa' mí Yo sé que te gusta cuando te lo hago así De Milán a Buenos Aires pasamos por Madrid Vamos a ver, yo te hago cosi Cosi, cosi Lo que pasó, pasó Tú se quedas solo entre tú y yo No pidas más perdón Este juego ya se acabó Ya me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Ya me paveste, porque ese tiempo que quiero comerte Lo que tuvimos no fue suficiente Y me quedé con las ganas Y entonces, dime por qué no respondes Solo dime cuándo y dónde Que yo te voy a llegar Y entonces, dime por qué no respondes Solo dime cuándo y dónde Dime que ya voy pa' allá Que se enteren los vecinos de lo que hicimos Si tú eres mía desde que nos conocimos Llame porque me gustó lo que hicimos Y cuando quiera le damos y repetimos Sasha, tu baby John Omar Montes El flaco, el bambino Que te quiero, mana Sí, sí La rosa de mi pelo Yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Ay, la rosa de mi pelo Yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Los recanos cuelos no Los discanos de Ema del Guao Esa camisa está agitando que como Y nadie le quería Ay, la rosa de mi pelo Yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo Yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy Lo miro y no se casé Su sonrisa me quita el sueño Y a mí se me alegra el día Con nada más de verlo Hay que ver, hay que ver, hay que ver Con nada más de verlo Hay que ver, con nada más de verlo Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Mi corazón pa' ti, pa' ti te lo regalo Pa' que a ti te acompañe y en lo bueno y en lo malo Mi corazón pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti te lo regalo Pero que ven, ven, donde nadie me fue Hay un sitio chiquetito cerca de la vea Donde bailan los hitanos y las hitanas canateras Y lo que pasa, y lo que pasa, y lo que pasa, y lo que pasa Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Humilde con humilde cabrones Tú dime dónde estás, dime dónde Que yo te estoy escribiendo y no respondes Tú sabes que eres mía y yo pa' ti bebé Que nadie como yo te lo sabe hacer Me dijeron que le llamas con mi nombre tú Cuando estás en una cama y apagas la luz Imagina que tú estás conmigo y este es tu castigo y será tu cruz Y si tú no me quieres no me sigas Ya que me ames nadie aquí te obliga Pero después no quiero que me digas Que si tú me viste con tu amiga Ahora es otro el que a ti te cuida Me dice que él sanó tus heridas Pero no le digas que él le ama más que a mí Que los dos sabemos que es mentira Vivimos una mentira, vivimos un error Y luego tú me vienes pidiendo perdón Ahora dice que no quiere ese cabrón Porque sabe que es lo único que te amo fui yo Ahora me dice que quiere voler Solo cuando con tu amiga tú me ves Es que ya no sé qué hacer Solo sé que vine a ganar no vine a perder Solito tú y yo recordándolo todo En una habitación haciendo el amor Y olvídate ven Y olvídate ven Conmigo del infiel Yo nunca te fallé Siempre te dejo bien Tú dime dónde estás, dime dónde Que yo te estoy escribiendo y no responde Tú sabes que eres mía y yo pa' ti bebé Que nadie como yo te lo sabe hacer Me dijeron que le llamó con mi nombre a tú Cuando estás en una cama y apagar la luz Imagina que tú estás conmigo Yo este es tu castigo y serás tu cru Y si tú no me quieres no me sigas Y si tú no me quieres no me sigas Ya que me ame nadie a ti te obligas Pero después no quiero que me digas Que si tú me viste con tu amiga Ahora es otro día que a ti te cuida Me dices que sanó tus heridas Pero no le digas que le amas más que a mí Que los dos sabemos que es mentira Vivimos una mentira, vivimos un error Y luego tú me vienes pidiendo perdón Ahora dices que no quieres ese cabrón Porque sabes que es lo único que te amo yo Ahora me dices que quieres volver Solo cuando con tu amiga tú me dejo Es que ya no sé qué hacer Solo sé que vine a ganar, no vine a perder Solito tú y yo Recordándolo todo En una habitación Haciendo el amor Y olvídate de él Conmigo le rimpié Yo mientras te fallé Siempre te jodí bien Agua, dímelo Marcelo Desde Madrid a la Canaria ¿Qué es lo que pasa? Originalidad La deje para arriba la de candela Pero tú sabes cómo era Nena, dale pa' arriba la rumba buena La deje para arriba la de candela Nena, dale pa' arriba la de candela Pero tú sabes cómo era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Dímelo Marcelo A mí me gusta el movimiento de cadera que tú tienes Lo siento por las otras, pero estás a otros niveles Tú brillas como el sol, tienes logo a este nene Caer está a ti mi reina, eso es lo que me conviene El plan está planteado Contigo voy a toda para ti, me voy regalao Con tu culpa, dejo el poco alborotao Ya no le demas que te dejemos tanto cacao Mételes alzón, batería y reggaetón Lo dice la vallada de negro, teo calderón Más veces puri que lo tienes bien sabroso Contigo es que yo me pongo bien jocoso Nena, dale pa' arriba, dale candela Pero tú sabes cómo era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Nena, dale pa' arriba, dale candela Pero tú sabes cómo era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Mételes alzón, batería que te vi a ti Yo te hice el pichaje Y como no me hiciste caso Mi cara contaba el aire Como no quieres que yo te quiera Si tú eres te veo en novela Tienes que estar mirando como perrella Y esta es la combinación Tienes un chulo de Madrid Y un canario con flow Que baila conmigo o cualquiera de los dos Aquí tenemos candela para darte sol No te lo pienses más, mami Por favor, quiero atenderte conmigo Y no utiliza el conmigo Contigo estoy mejor Tú eres mi musa, mi bendición Dale candela, mami Sube el vacilor Nena, dale pa' arriba, dale candela Pero tú sabes cómo era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Candela, candela Nena, dale pa' arriba, dale candela Tienes que estar mirando como era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Candela, candela Nena, dale pa' arriba, dale candela Nena, dale pa' arriba la rumba buena Nena, dale pa' arriba la rumba buena Tienes que estar mirando como era Nena, dale pa' arriba la rumba buena Candela, candela Que toma, toma La chuche De la vida de la verdad Sentados en la calle Sin tener la caseta Esperando a que vuelva Que pase otra vez De repente aparece Con su primo Viene cantando fiestas Lo hacemos con pa' Tanta forma la huelga Empieza a ronear La guiña de la trenza Ya está a cobrar Tanta forma la huelga Hey yeah Tanta forma la huelga 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 Ay, qué guapa viene ella sin saber que es la amiga Se ha puesto el vestido que ella sabe que le gusta Lleva ahí en el pelo cuatro florecitas blancas Ya tiene el ojito y a mí no ve sus entrañas Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Ay, el David la de Novela, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Esa muchachita me deja flipando Dulce como la chuche si siempre está roneando Cada vez que la miro y ella a mí me está mirando Y dime que lo que tiene es que a mí me está enamorando Será su pelo, será su mirada Será su sonrisa cuando me mira la cara La niña de la trenza ya está colorada Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Como Romero, como Romero Delante el novio va que la vea Se enciende mi alma Con tu lindo sol Y tu bella mirada Si te tengo cerca Si te tengo cerca Lo que tiene tu cintura A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Solo por la madrugada Te miro mientras duermes Y no me falta nada Sueño que algún día Será mi princesa Caminaremos juntos Y hasta el día Que me muera Por lo que te quiero A ver, a ver, a cuánto te amo Por ti vivo un sueño Que lo que tiene tu cintura A ver, en tus oídos verdes Yo muero por la manera de besar Que tienes, que tienes Que lo que tiene tu cintura A ver, en tus oídos verdes Yo muero por la manera de bailarte Que tienes Que lo que tiene tu cintura Dime que tienes, que tienes tus ojos, niña Tú dime que es lo que tienes La forma en que tú me miras A ver Dime lo que tienes, que tienes Cuando caminas Tu pelo no mueve el aire Y al corazón le da vida Por eso te quiero Niña, a ver, en tus oídos verdes Niña, cuánto te amo Por ti vivo un sueño A ver, en tus oídos verdes Que lo que tiene tu cintura A ver, en tus oídos verdes Yo muero por la manera de besar Yo muero por la manera de besar Que tienes, que tienes A ver, en tus oídos verdes Yo muero por la manera de besar Y a ver, en tus oídos verdes Y a ver, en tus oídos verdes Me siento solo Ahora todo diferente Me siento solo Me siento solo Me siento solo El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. El aire me lleva, así Dios que no conozco, sueño con la plazuela, la malla que entre nosotros, las bellas son bien o menos, tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo, el alma como me suena. Gracias. 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 Gracias.